Y directivos y el sindicato de la fábrica de licores de Antioquia llegaron a un acuerdo para conjurar la huelga que se tenía prevista para hoy a la medianoche. Vamos en directo con nuestro periodista Santiago Yepes, que se encuentra en la gobernación de Antioquia. Santiago, cuéntenos detalles sobre las negociaciones entre los directivos y el sindicato. Luisa Televidentes, 1 y 46 de la tarde. Mire, a esta hora estamos en la gobernación de Antioquia a la espera del gerente de la fábrica de licores de Antioquia, Javier Ignacio Hurtado, quien dará detalles sobre los acuerdos que se lograron solo hace unos minutos para que no haya huelga en la FLA. Un tema puede decirse extenso, de poco más de dos meses. El 2 de noviembre, el sindicato Sintravecólicas presentó un pliego de 35 peticiones. Desde allí se instalaron las mesas de trabajo donde realmente no hubo ningún acuerdo entre la junta directiva de la FLA y el sindicato Sintravecólicas, quien solo hace unas semanas se reunió para votar en asamblea si se determinaba o no huelga. Votaron 166 personas, 146 votos a favor y 20 en contra, por lo que se determinó la huelga. La hora cero de la huelga era para hoy a medianoche, sin embargo en las últimas horas se concertó una reunión para hoy a las 8 de la mañana, en la cual oficialmente se puede anunciar que no habrá huelga en la fábrica de licores de Antioquia. Una noticia que sin duda es muy positiva para el desarrollo del departamento. Incluso el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, trinó, no hay huelga en la FLA, primó la razón y el bien común, reconocimiento a los equipos de la FLA y el sindicato en especial, al viceministro Edwin Palma y su equipo. La FLA sigue en ruta de cifras y resultados históricos. Estén muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestra plataforma web, donde les contaremos todos los detalles del alcance de estos acuerdos entre la fábrica de licores de Antioquia y el sindicato Sintra Becólicas. Con el trabajo en cámara de Julián Cruz, Santiago Yepes. Hora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. Santiago, muchas gracias y por supuesto estaremos atentos a las conclusiones de estas negociaciones.